Comenzamos en Chihuahua, el norte del país, donde ahí vive la leyenda de la Pascualita, un maniquí que existe en el aparador de la tienda de vestidos de novia La Popular. Esta novia se encuentra en aquel local desde 1930 y tiene la particularidad de ser espeluznantemente real. La estatua es de cera, tiene uñas, huellas dactilares, cabello rubio y una mirada misteriosa y perturbadora. Alrededor de la Pascualita existen diversas leyendas cortas acerca de su origen. Una de las más populares asegura que es el cuerpo embalsamado de la hija del dueño original de la tienda. La joven falleció el día de su boda luego de ser picada por un alacrán. Su madre no pudo soportar la pérdida y decidió preservar para siempre su belleza. Muchos de los habitantes aseguran que el maniquí se mueve, sale a caminar por la calle o incluso apaga las luces de su tienda. ¡Gracias!